Igual que os he comentado lo de Arribas, os voy a comentar también lo de los canteranos en general. Porque es importante que tengamos en cuenta que, como ha comentado aquí, bueno, vamos a poner el extracto para que lo veáis todos bien visto y os concienciéis de lo que hay con los canteranos. Cristina, antes estuvo en el cedido en el Bayern. Bueno, es un ida y vuelta constante lo de Hidroezola. No pone problemas, pero es que no ha jugado, es el único que no ha jugado ni un minuto. Bueno, creo que Mariano, pues, lo de siempre. ¿Crees que Vinicius Tobías le ha pasado por delante a otro? ¿Crees que Ancelotti va a contar con Vinicius? No, 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 no. O sea, ya os digo yo, o sea, lo digo. Mira, la contundencia ahí con la que me responde José Félix a mí ya me deja claro que sí, los canteranos hay mucho hype, tal y cual, y todo lo que queráis. Vale, mucho, mucho. Hay muchísimo, pero que no se haga nadie historias mentales, que mientras esté Ancelotti no van a tener oportunidad. Igual me equivoco, pero mientras haya jugadores del primer equipo van a estar por delante de lo de la cantera. Es su filosofía y eso es así. Y de hecho, a las pruebas me remito. Ha sido temporada y media y en esa temporada y media que lleva Ancelotti en su vuelta, Miguel Gutiérrez jugó algún partido, pero porque estaba en el primer equipo. No sé si Antonio Blanco llegó a jugar algo. Me parece que no. No, no, pues la Copa, a lo mejor la Copa alguno se deja ver. Pero de verdad, lo digo, es un convencimiento el que tiene el italiano y hasta el propio club. Y yo, sinceramente, no lo veo, no lo veo. O sea, Vinicius Tobías tendrá su recorrido, es muy joven, tiene que pulirse y lo primero que tiene que hacer en Madrid es ejercer esa acción de compra con esas tardones cercanas a los 10 millones. No son 10 millones exactamente, pero bueno, por ahí. Es que, curiosamente, justo lo que habíamos oído de Vinicius es que le había caído como en gracia a Ancelotti, o sea, que le había sorprendido para bien. Me sorprendió para bien, pero tiene por delante a Carvajal y a Lucas Vázquez. Eso tenerlo, clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. Igual que cuando oigo hablar de Arribas, yo también valoro al jugador de Arribas por una barbaridad. Álvaro Rodríguez, yo he llegado a escuchar que el Bravo ya iba a ir a jugar minutos y que el Bravo ha sido el segundo delantero del Castilla, segundo, por detrás de Álvaro Rodríguez. Ahora va a tener la oportunidad durante un mes de jugar el titular porque Álvaro Rodríguez, esta fue llegar. Bueno, pues más claro agua, o sea, si alguno me preguntaba más otra vez por el tema de canteranos, cómo lo veo y tal y cual, yo creo que con este extracto se responde todo, o sea, canteranos de momento no. Pero no solo por Ancelotti, por el club, me reconoce ahí, lo habéis oído, ¿no? O sea que más claro agua.